Vale, un segundo, un segundo, Leandro Un segundo, Leandro Vale, cuando quiera, dale, 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 dale ¿Cómo? ¡Pero si ya no llega! Recruit, recruit Tira, 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 recruit Como si no pasase nada ¡Ya se vaciará! Vamos, si se va a vaciar, ya te lo digo A través por culo ¿Te imaginas? ¿Uno? ¡No se oye! ¿Por qué no se oye? ¿Cómo que no se oye? ¿Tú lo oyes? ¿En volumen terrorista? No, no, no tengo el juego en sonido Pero ponle, ponle sonido, ponle sonido Nunca le pongo sonido, tío, sonido Pero, loco, que hay que escuchar el... ¡Oren una cama ni nada! Yo lo tengo, aunque no, no está ni subido Ah, él pega fuerte, ¿no? No Sí, sí, Leandro va hasta arriba Leandro va hasta arriba ¡Ostras, puto! Tiene muchas, eh ¡Puto cabezón de mierda! ¿Quién eres? ¿De dónde sacas estas ballenas? A ver, yo creo que estas ballenas no han metido pasta De momento, eh O sea, bueno, Leandro no lo sé Leandro no sé No, yo no, yo no Yo no, yo no he metido Pues ni caga ni Leandro han metido pasta Yo no Si el único que va a walear soy yo Por desgracia Yo, yo soy El puro ejemplo del free to play Y de ahorrar hasta la sacidad Bien hecho, lo más Más una Sí, me gusta Yo lo único que he gastado en multis ha sido... En Boa Hancock Y ya está Uno Por cochino, eh Y me la saqué ¿Por qué? Pues, hijo He plecao Uno Let's go Bueno, de mientras chichu en los multis, eh De momento ¿Sigue jugando Dokkan? Sí, lo sigo jugando Para... Mentiroso Sí, coño Lo tengo De hecho, me lo he pasado al móvil para seguir jugando De fondo Mentiroso ¿Algún voluntario Por cinco euritos Que me ordene la voz? ¿Por qué esto? A ver Yo por... Yo por 30 gemas más Me lo pienso, eh Y por menos Ya Pasa, Jun ¡Vamos! Ooooo El guard cartintero El padre El padre, ¿sabes? O sea, tampoco nos hemos ido tan lejos Tan, 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 tan No mirad las ofertas Son muy caras La cosa es que Por cien euros Tienes cuatro multis Y te dan tres legends aparte Te dan tres tickets de legend Let's go Pero vamos, que... Pero son mucha plata Que si... Es que es mucha pasta Es mucha pasta Bueno, cien euros no Cien dólares Por cien dólares Uno Se viene A ver si hay dos Por cierto, en la tienda Uf, en la tienda de monedas De monedas En... El próximo mes Van a poner a Rayu V1 Que su soporte es muy... ¡Joder! El Rayu V1, ¿cuál es? ¿El verde? El... El... No lo tengo Pues... No estaría mal Se usa bastante en Forrest En... 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 Pues que después de esto Voy a tener 400.000 monedas Pa... 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 Canjearme lo que quiera Por eso Por eso Y como son 150 de los bajos Está bien Pues tocará... Tocará pillarlo Tocará... Tocará... A mí me dolió pillar al Baggy La otra vez No, eh... O sea, es útil ¡Ojo! 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 ¡Ooooh! 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 No lo he puesto en favorito Da igual, no importa ¡Aaah! ¡Yotchi! Todo PSI, pero no el corre ¡Yotchi! ¡Yotchi! Mira, Crocus ¡Ojo! ¡Crocus! ¿300 gemas te dan para 8 multis ahora mismo? ¿Cómo que para 8 multis? Yo imagino que te será teniendo en cuenta los de una gema No sé Quizás Pues... El... Este es el de una gema Venga, va Este es de los ricos ¿Vamos? Umiresha... Estrellitas... Uno... ¡Dos! ¡Tenemos Legend! ¡Tenemos Legend! ¡Tenemos Legend! Se viene ¿Uno? ¿Uno? Hay un secret de por medio seguro Confianza Cien... Cien por... Cien por cien Yo siempre confío en el último que cae Esa es la vieja confiable, tío A mí me han salido bastantes en el once Y no estaban a seguro Está bastante... En el segundo de... No hay su... 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 Venga va, que sale otro aquí Sale otro en el En el onceavo Yo, mi primera dropeada de este juego Fue por la box Por todos los de cabeza, o sea La mía creo que tal menos Venga va, continuamos Que de momento Roger se nos resiste Ojo No hay estrellitas No, no, pero el gatito creo que es legend Es que, yo voy un poco perdido Pero el gatito yo creo que significa legend garantizado Ahí tenemos uno Podría ser por eso, podría ser por otra cosa ¿Qué loco? Lo Guau, que está lo V3 también En el banner, tío Ese me interesa también, que flipas Yo si saco a lo V3 Yo feliz, eh Es Free Spirit, ¿no? También lo V3 Sí, no, me equivoco Creo que sí, sí Joder Y ahora con los Free Spirit Te puedes hacer un equipo Que tira para atrás Sí, sí, y además A una multa le ha salido Lou y Oven Así como ¡Ay! Chiquita estampada Gato, Gear Force Es legend garantizado Pero Yonky también ha dicho Que la Gear secando También es legend Yo eso no lo No lo sabía hasta el momento O no No contaba con ello Pero si la Gear secando También es legend No está nada mal Yo con la 2 He tenido legend Siempre Que me ha salido Bueno, esto es un no parar, eh No, no, no La verdad es que no Estrellitas, no fugaces Uno Y este Uno Vale, vale, vale Vale, vale, vale El gatito significa Nekomamushi Let's go Nekomamushi Esto no lo tenía Lo que no sabía Es que era que Yo pensaba que los RRs Eran específicos De cada banner Pero por lo visto, ¿no? ¿Vamos? No Oh, tío Dios, por favor Es que además Te están saliendo El mismo todo el rato Sí, sí, sí Oh Ojo Ojo Hijo de puta No puede ser No Hijo de puta Oh Dios Dios No 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 Ojo Venga, ¿el legend? Este creo que le hagan Como sea otro sabo Que es mejor Que el sabo Sí, bueno Sí, bueno Respecto a eso Sí Lo es, pero bueno Sí, sí, bueno Uy, este no pinta muy bien No, no pinta muy bien A ver si hay un legend por ahí Joder Los RRs los repartían entre las 5 y las 9 Ahora ya se han acabado No, tío, no No me digas eso A mí el RRs creo que me ha salido en las 7 No, tío Así que está entre 5 y 9 Chiquita estampada Sí, sí Uy, la puta Pansumi se te cure Es que va a dar un puto Confía, confía, confía El sabo ese Qué asco Caz, dame tu suerte De momento no me la pidas Porque yo no sé hoy cómo estoy, eh Ok, Santi Es que No, es que lo peor de todo Es que tú que tienes No llegas a 200 Te los vas a sacar a los dos Ya verá, ya Le va a salir Va a tirar un Jolies Y lo va a salir Un poco loco, eh Ya verá, ya Bueno El de una gemita A ver, ojo, legend Ya tipo Eh Después de lo que me pasó con Boa Yo espero buena suerte Me dolió mucho, eh Me cojo el... ¿Uno? Dame dos Dame otro Va, va a ser uno Vamos a tener otro Franozke ¡Ojo! ¿Ojo? Se viene Se viene Se viene We got it ¡Ooooh! ¡Let's go! ¡Let's go! Tío, es un poco spoiler, tío Me da rabia incluso Que se extienda Me da hasta rabia, tío Me da hasta rabia No, o sea Es que ese es el momento como Oh, alivio Pero a mí Encima En la octava De una gema ¡Let's go! Pero a mí me mola mucho más El no saberlo, tío El no esperártelo Ahora sacar a Oden A la primera Y pa' casita ¡No! ¡Ojo! 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 Oye Vengo, Mamuchi Cata Vaipa ¡Ojo! ¡Let's go! ¿Cuántos años hay aquí? ¿Tú crees que estás pasando? Si la host iba en serie, tío Otra carta que Joder, tío Joder ¡Ojo! No puede ser, tío Pero, ¿qué es esto? ¡Noooo! Yo, yo No, no puede ser No puede ser No puede ser No puede ser O sea, me niego O sea, me niego O sea, no No puede ser ¡Vaya Multi! Mamadísimo Esta Multi ¿Lo que es? Cuando acabe el Multi Déjalo para que lo observemos No puede ser O sea, no puede ser No puede ser No puede ser No puede ser No, no, no No me parece justo No, no, no No me parece justo, ¿eh? ¡Ah! ¡Te voy a la mierda! No me parece No me parece Nada justo, ¿eh? ¡Madre de Cristo! No me parece Nada justo Lo que acaba de ocurrir, ¿eh? No me parece Nada justo Lo que acaba de ocurrir, ¿eh? Madre mía Bueno 560 paodes No nos vemos ahora Estoy parcialmente Estoy parcialmente enfadado Me alegro mucho Leandro Pero estoy parcialmente enfadado No te voy a mentir Me cago en la puta, vaya multi Vaya locura Vaya maldita locura Tío Joder No me cavadría los cascos Me cago en la puta El Oden a la primera y hasta luego ¿Sabes? Bueno, dudo mucho, ¿eh? Porque O sea, yo por lo poco que he visto Por el Discord El Oden se resiste bastante ¿El Oden se resiste? Bueno, mira, tío Con que me haya salido el rollo Estoy contento Bueno, el rollo Y la muy bien de putos locos Es que la tirada ha sido una locura O sea, la tirada Shirahoshi Manseri Lo V3 y Roger O sea Es acojonante la tirada Acojonante Enhorabuena Pero eso sí Enhorabuena Y el Unorashi tampoco sale Salen menos Unorashis que Roger El perrito no sale, tío Venga la bura Mira que no sigo One Piece Pero a mí también se me ha puesto dura Es que ha sido un multi de locos Es que encima Ha habido como dos fakeouts, creo O yo sin coño Han habido dos fakeouts Bueno, vale Y uno de ellos O sea Este juego, tío Os estáis riendo de mí Vaya rotura de multi, chaval ¿Qué ha salido aquí? El Lumi Resha y la tortuga esa Vale, tenemos legend Tenemos legend Verás que se ha sacado Bueno, pues fakeout o no O el último O el último O ambas cosas O ambas cosas, ¿no? 80 secrets ahora G G No A ver, después de ese multi Te mereces uno vacío G Dos G Te merecen dos G Eso significa algo, ¿eh? El GG Cuidado, ¿eh? Sí, sí, sí Ojo, ojo, eh Esta muy buena, ¿no? Epa Bacanate ¿Estás muy buena o que sí está? Está ahí Eres un cochino, Fénix Te he preguntado Te he preguntado Eres un cochino, Fénix Esta, esta Ojo ¡Vamos! Ven a tú Mala suerte A ver, ya era mucho pedir, ¿no? Ché Madre mía, ordenar las box después de estas tiradas, tío Qué dolor de los huevos Yo sigo ordenando desde las 7 de la mañana Y me quiero pegar un tiro Estrellitas Yo creo que Mis horas de juego de hoy Va a ser simplemente Eso ordenar Otro Legend Uno El primero ya Buen rollo Dos Dos El primero y el octavo Bartolomeo Me he cagado, me he cagado Estamos todo acojonado ahora Madre mía He gastado toda mi suerte en el otro multi Me acabo de morir en una stage, gente Me acabo de morir en una stage Grande La vida es dura, gente La vida es dura Ahora yo solo quiero que salga otra vez el evento de Kuma para partirle la boca con el Roger Oye Este es el rojo, ¿no? No, ese es el rojo Sí Sí ¿Es el malo? ¿Te habría? Sí, a ver El bueno es el int Yo que sé Ojalá No sé No sé cuán de bueno es el rojo O si es decente para algo Pero vamos El bueno es el int El caído, tío El caído me mola Ya que explico ¿Cómo mola Bonplay, tío? Bueno Una gemita Sí, bien Y... No sé ¿Vacío? Uy, ya ¿Caído están ambos banners? Imagino que sí Que puede salir en los dos Pero no lo sé No No está el otro Esta vale más un tal Sí, exacto Sí Con la plus es usable a veces Comprendo Sí, el int El katakuri Este otro Con la plus se usa bastante ¿Te imaginas poder hacerme el...? ¿Pero qué? Siempre se va a entrar Creo que... Taran, taran, papam Taran, 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 taran El otro me ha salido El octavo multi ¿Aquí pasará lo mismo? Vamos a ver si cumplimos Buah Fuah Cumplimos, macho, increíble Buah, tengo hambre Aquí cabrón O sea, tú aún vas cargadito, eh, Leandro Ya, aún me quedan 500 gemas Aún le quedan 500 Bueno, 400 Ah, 400, perdón Bueno, de ahí resta las 30 del barco, eh Sí, sí, sí ¡El barco suena, polla! ¡Su moneda! ¡El barco! ¡Ah, gatito! Venga, Legends, Legends, Legends Venga, Legends, venga Solo juego porque tengo demasiadas cosas Pero sigo sin saber que es bueno y que no A ver Yo también voy en cierto modo medio así Me lo estoy intentando tomar un poco más en serio Y aprender que hacer las cosas Pero también soy más de coleccionar que de otra cosa O sea, quiero decir Voy a tirar a las cartas que me parezcan chulas Aunque sean una mierda Eso va a ocurrir Eso va a ocurrir ¿Cuál es el problema? Que este juego no recompensa nada hacer eso Aquí dos tetas no tiran más que dos carretas, eh Aquí te uno Bueno, bueno, dame tiempo Dame tiempo, dame tiempo Ya le haráis 6 plus a mis tetas Venga, va, a ver qué sale de aquí A ver, un fakeout aparte de Legends ¡Bartolomeo! Es con el Bartolomeo, si está pesado, eh Vamos A ver si hace fakeout No, no ocurrió A la verga Bueno Último Asegurado Poster Y bueno, lo demás Bueno, puta Bueno ¿No tiene buena pinta? Y no No, la verdad No tiene buena pinta A ver si hay algún fakeout por entre medias A este juego le falta el skip Sí A mí A ver, cuando tienes a los personajes Si tapeas como un cerdo Se pasa rápido Exacto Sí Karoto La señora esta que no concordo que no se llama La señora esta De momento no he tirado Canito Muy posiblemente sí Bienvenido ¿Qué te has perdido? Pues hemos tirado la cuenta de Kage Le ha ido bien Le ha ido bastante bien Y estamos tirando ahora en la cuenta de De Leandro Y le está yendo Oye ya Ni da mal Y le está yendo bastante bien También es cierto que va muy cargado Pero le está yendo bastante bien Demasiado Demasiado Ojo Legend Es que ese multi ha sido Sí, sí Ese multi ya vale A lo mejor las 400 que haya tirado Solo ese multi O sea, pueden haber salido todos vacíos Que ese multi vale 400 o 500 gemas O más Espérate que este también Que se repite pero ahora le no den Espérate Verás tú Onami Onami Acabo de vender 3 de estas Qué pesadilla Pero bro Qué falta de respeto Onami Otro jack Aquí ya no Lola Oh Oh Que se guarde 50 gemas Para expandir la box A ver, igual sí que le hace falta 30 para el barco Y 50 para la box Buenas mañanas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? 50 gemas en la box Es doloroso Ya Pero es que Igual te hace falta Es que tienes muy poquitas O sea O sea Ojo Otro multi de 18 Legends Verás tú Verás tú Con las animaciones Te las estás sacando Todas O sea Uno Uno Dos Dos Tres Yo no sé qué eres Caga de This guy Esto es lo que queremos todos No sé cuál es Ahora mismo Sí, la verdad es que sí Crocus Crocus Molinillo Molinillo Traidor Traidor Ahí viene el primero Hijo puta Tremenda mierda Lo más doloroso es que se salga ese al final Sí, eso Al principio es como bueno Pero el perro no sale No, no, el perro no sale El perro no sale, tío ¿No es verdad? En todos los multis que llevamos Huzan Y... ¡Bartolomeo! ¿Cuántos llevas ya? El Bartolomeo No sé, tío Llevo como 4 o 5 El Bartolomeo Los cojones, tío Hijo de puta Bartolomeo Es que entre el Bartolo Y el Sabo Más que tiras Bartol 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 Literal Bartol 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 Extender Marta Extender Uno Dos Dos Pero tío ¿Qué le pasa? Te deseo que uno de esos posters Sea Viveka Que te va a venir mejor Que Viveka también Está Potente Van a salir todos repetidos, tío Van a salir todos repetidos, tío Van a salir todos repetidos, tío No, 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 no No, no, no Uno ¿Vale? ¿Soma más? Hijo de... Y... Oye Por la cara Es Luffy super tipo De puta madre Ya os digo, gente Disculpadme que esté cambiando la música de fondo todo el rato Pero estoy metiéndome en stage porque... Porque veo que estoy muy jodido, eh Estoy muy jodido Que tengo menos gemas de las que... De las que le queda una a Leandro Estoy muy mal Estoy muy mal, gente Va, por favor Hoy es el día Hoy es el día en el que tengo que dar mucho asco Me da igual lo que me insultéis Lo tengo que sacar todo en el primer multi, por favor En el primer multi El hombre este Roger Lo V3 Y Shirahoshi Mancheri Y me paso al otro Y me sale Oden Y Katakuri Por favor Y un barraquito Y un barraquito, por favor Joder Joder Marto Fesil Madre Un día normal dices algo así Algo así Martolomé es la oficina, loco Martolomé son los padres, sí, sí Joder Te vas a comprar el pack de 300 gemas y lo sabes Es probable ¿A quién busca? Obviamente a Oden Busca Obviamente a Oden ¿O ha caído? ¿Qué quiero ha caído? Joder 160 gemas te quedan Y mucho ojo al crocus que te vas a sacar, eh Sí, sí, sí O sea, no sé cuántas copias llevas ya 160 gemas El siguiente ¿Cómo que es full? Hostia, ya no puedo Expand Gástate unas 5 gemillas Sí, gástate gemitas y ya está Es el Sí, gástate Cuántas me tengo que gastar Gástate 5 Gástate 5 y suficiente Y luego ya vas Te va a tocar ampliar más Te va a tocar ampliar más Sí, sí, sí Pero bueno, lo que hay El de 1 euro es más worth Píllate ese café ¿El de 1 euro? Yo la box tengo 1430 espacios O sea, me he dejado Bastantes gemitas Si no limpia box Sí, claro Para ponerse a limpiar box Ahora, ¿sabes? Sí, sí Ahora Ahora que sobre todo en esta multi sale oven 1 euro 10 rainbow gems Pero lo puedes comprar 3 veces ¿En serio? Ojo Pues son 30 rainbow gems Por 3 eurillos Bastante rico Me lo compré la misma El barco ¿3 eurillos el barco? Worth it Me encanta Worth it Vale, gente Se ha parado la música No es que me esté gastando dinero Para nada Que también 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 Que Nada, que el perro no sale El perro no va a salir jamás Coño, 10 gemas Pues hostia Pues esto cae Me ha vuelto la música Gente Increíble como se resiste Oden ¿Este? Si no, no El cabrón O sea En Oden ¿Cuántos multis llevas? Eh Este va a ser el El 12 El de una gema Oye, bonita Mal Y yo ya Me he quedado en el anterior Creo Yo en el 8 ¡Ojo gatico! ¿Uno? 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 ¿Dos? ¡Dos! Hay gente Se me ha vuelto A ir la música ¿Uno? Perdón, taco ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Let's go! ¡Sacada! ¡Let's go! ¡Let's go! Tío, que a la mierda Leandro, tío Me caes muy mal A la mierda, chaval Ahora mismo La tienes sobre la mesa Leandro Sí, 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 sí Le ha salido Cuidado, ¿eh? ¡Ojo! ¡Y katakuri! ¡Y katakuri! Es el super Y encima le sale El super tipo ¡This guy! Otro multi Al nivel del de Roger, tío He sacado A los dos personajes En dos gemas Bien hecho, Mario Por cierto, Mario Ayer te eché de menos Nos quedemos aquí Hombre, no me jod... Ya me jodería Ahora se van Hasta que te quedes a 30 En espacios A ver, igual tanto no Pero yo me gastaría 50 en espacios Sin exagerar Y a por el barco Bueno, o sea Primero Mira La diferencia que tienes De box Antes de hacer nada Yo no tiraba más No, no, no Lo ha sacado todo O sea No, hombre Tirar más No tiene sentido Es que lo ha sacado todo Que ilógico, ¿sabes? Borracho máximo No, hombre